Que llegó tu rey, el parrandero, el que te suelta la música bacana y sin agüero Y cuando estoy con ustedes, me siento todo un negro rumbero Que llegó tu rey, el parrandero, el que te suelta la música bacana y sin agüero Y cuando estoy con ustedes, me siento todo un negro rumbero Por eso soy el famoso parrandero, que llegó tu rey, el parrandero Comienza las parruques, comienza las parruques, comienza las parruques, el burlón, el burlón Me siento todo un negro rumbero, por eso soy el famoso parrandero Comienza las palugas, comienza las palugas, comienza las palugas El burlón, el burlón, el burlón, el burlón El burlón, comienza las palugas, comienza las palugas, comienza las palugas El burlón Exclusivo, nuevo y exclusivo del farrandero Sienten de cuenta, suelta tu música bacana para que la gente goce con ganas La Fania comanda el pelotón, porque ni con perito, el delgado la pueden alcanzar. La espinita que se les ha clavado en el corazón y que no se pueden sacar. La Fania no tiene rival. El llamo, el llamo, el llamo, el llamo, el llamo, el llamo, el llamo. El llamo, el llamo, el llamo, el llamo. El llamo de los éxitos distintivos, el llamo de la Fania. El llamo que a la gente le pone a levantar la mano y luego empuña la mano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y cuando quiera, el parrandero te ahoga y te deja como un pendejo. Ya te de estar abriendo la suela, 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 la suela. Y cuando quiera, el parrandero te ahoga y te deja como un pendejo. ... ... Larose ... ... ... Laapta La batta La batta La batta La batta La batta ¡Gracias! 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 ¡Papallero!